El ya mi ex ministro de justicia, don Juan Carlos Campo, se reincorporará en breve a su puesto como juez en la sala de lo penal de la audiencia nacional. No solo es que vuelva entonces a la judicatura, sino que además vuelve a su antiguo puesto de destino, el que dejara para incorporarse al gobierno de Sánchez con las más altas responsabilidades como ministro en el ministerio de justicia. Además, el ministerio que maneja y controla a esta con criterios de oportunidad política. En efecto, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado ya su reingreso a la carrera judicial. Además, lo hace el mismo día que prorrogaba la situación de servicios especiales de quien ha sido elegida como su sucesora por Sánchez para ser ministro de justicia. Se trata de Pilar Job, que también es juez, es decir, sale un juez y entra otra juez en el ministerio de justicia, que es desde donde en sede ejecutiva se maneja y se controla a esta. Para que luego hablen de independencia judicial, solo se puede entender la acogida legal del salto de la judicatura a la política, con billete de vuelta, por supuesto, como ha ocurrido ahora con el ministro Campo, en la plena conciencia de que en España la justicia depende absolutamente del poder político. Las más elementales normas de higiene institucional exigen que el miembro de la jurisdicción, que luego ostente cualquier cargo político, o que siquiera lo intente postulándose al mismo, es decir, siendo candidato, aunque fracase. Es igual, porque ya se ha manifestado ideológicamente, y no solo ideológicamente, que porque todos los jueces naturalmente tienen ideología, son seres humanos y ellos natural, sino en su voluntad de participar en la vida pública, en la vida política, más allá de su autónoma y nominalmente independiente función jurisdiccional, no puede reincorporarse a su puesto en un plazo razonablemente prudencial. García Trevijano, en la teoría pura de la república, fecha en cinco años ese tiempo prudencial para que alguien que haya ostentado responsabilidades políticas, al cual juez que haya ostentado responsabilidades políticas o las haya intentado siquiera, no pueda incorporarse a la carrera judicial de nuevo, y nunca, jamás, y en ningún caso, en su misma plaza o puesto que dejará vacante en su día para emprender la carrera política. Así, se evitarían conductas aventureras que desprestigian a la corporación judicial en pleno, demostrando esa dependencia clientelar de quien se supone, nominalmente, como decía antes, libre, responsable, inaboible y únicamente sometido a la ley en el ejercicio de su función jurisdiccional. Los Garzón, Baltasar me refiero, los Pérez Mariño, los Grande Marlaska, los Zoidro, los Enrique López, las Margaritas Robles y demás exploradores judiciales de la vía política, sopesaría muy mucho dar el paso que han dado al tener que valorar la trascendencia pública de su decisión, comparándola con la trascendencia personal de su propia situación en el escalafón judicial. La correlativa eliminación, por otro lado, del denominado cuarto turno, es decir, de jueces del acceso a la carrera judicial sin oposición, por lo que se llama jurista de reconocido prestigio, evitaría el trasvase contrario, impidiendo que la judicatura se nutriera de magistrados dóciles que entran por la puerta de atrás de su particular posición política o sindical, con ascendiente y patrocinio de las asociaciones judiciales presentes en los tribunales de selección. Gracias por ver el video.